¿La ubicás a Ophelia Fernández? Sí, trabajaba conmigo en la literatura. ¿La escuchamos un segundo? Que habló un poquito de gobierno de ustedes. ¿A ver qué opinás? Te lo complica, porque los chavones te dicen venimos a resolver 100 años de decadencia. A mí me cuesta genuinamente pensar que desde Irigoyen a Frondizi, pasando por Perona, Alfonsín, Néstor, eran todos unos idiotas y tenía que llegar Javier Milei, la hermana, y dos caputos a entender lo que la historia democrática argentina nunca entendió. Javier Milei, la hermana y dos caputos. O sea, me cuesta pensar que somos todos idiotas, menos esto. Ustedes hablaron mucho de mucha gente como diciendo con el hashtag, no la ven, ¿no? Como que no la ven. Bien. Ahora, más allá que yo estoy en desacuerdo con muchas cosas de las que opina, es cierto y es fuerte cuando ustedes dicen que en los últimos 100 años como que nadie la pegó. ¿Ustedes realmente piensan que en los 100 años no hubo ningún momento en la Argentina? Hubo un momento donde fue la década del 90, donde se empezó a estabilizar, pero quedaron muchas cuentas pendientes, por eso no podemos hablar de un modelo ideal a seguir. Pero sí podemos destacar ciertas medidas que se tomaron durante la década del 90, pero no todo el modelo. ¿Y qué cosas podemos destacar o qué cosas podemos replicar en el 2024? ¿De la década del 90? Sí. La estabilización monetaria, las relaciones internacionales, la cuestión de sacar al Estado de hacer negocios, de las privatizaciones que hubo, que después podemos discutir el proceso. Hubo ciertos procesos que pueden haber dado cierta duda en la sociedad. La transparencia, decís vos. La transparencia, pero que se necesitaban privatizar, se necesitaban privatizar. Que estamos en un proceso similar ahora. Te hago la última respecto de ese punto. Dicen que le encomendó el presidente Acaputo que se haga cargo justamente de ese punto, de las empresas del Estado para ser o privatizadas o cerradas. Eso en términos de tiempo. Digo, es en el primer año de gobierno, es en el segundo año, es en otra generación del mandato que planteaba Javier. Bueno, al ser alguien afín al gobierno, tengo la responsabilidad de no hablar en términos nominales, en términos de tiempo, porque sería faltar el respeto hacia la sociedad. Porque si yo te digo, este proceso se va a dar en un año, se va a dar en seis meses, se va a dar en dos meses, lo que estoy poniendo es una expectativa en la sociedad y en el propio gobierno que capaz no se puede cumplir porque la situación es muy, muy complicada. Entendemos que es a donde queremos llegar, pero en ese trayecto tenemos que pasar muchos obstáculos. Por ejemplo, el obstáculo de las próximas semanas, que es, por ejemplo, la discusión que se da en el Congreso. El obstáculo de todo el enjambre financiero que nos dejaron que hay que solucionarlo para que no haya más inflación. Se está tratando de desactivar esa bomba. Que para mí ya está explotada igual. Te hago la última, ahora sí, te hago la última. Ramiro, ¿cuándo tendríamos los argentinos que ver una inflación de un dígito? O sea, menos de 10. ¿En qué mes? En el mes 4, 5, en el mes 6, en el 7. ¿Cuándo empezamos a ver que la inflación entra bajar finalmente? Las intenciones es que sea lo más pronto posible. De vuelta, no puedo dar una fecha por una cuestión de respeto. Porque si no empezamos con lo que hicieron otros gobiernos el segundo semestre. Nosotros no estamos cayendo en eso. Nosotros estamos diciendo esto es día a día, semana a semana. Lo que pasa es que la incertidumbre de la gente es desesperante. Te lo voy a decir, yo también soy gente. Yo también estoy desesperado. Y los que están ahí en el gobierno también son gente. Ustedes tienen responsabilidad institucional. Y por eso digo, la responsabilidad institucional que se tomó a partir de una elección es de cambiar el rumbo. El tema es que esto estaba destruido. Pero viste que a veces cuando Javier habla, que entiendo que él hace un planteo teórico económico, pero digo, hoy hay 45 o 49 millones de argentinos lo están mirando y dice, en 15 años vamos a tener dos tercios de las reformas que vamos a poder ver los argentinos. ¿Qué bien habla de Javier eso? ¿Qué bien habla de él? Porque lo más fácil para un político es decir, te lo hago en dos meses, te lo hago en seis meses, y en seis meses te haces el tonto. Cuando él dice que son 15 años, demuestra que es un proceso largo y si es largo también es difícil. Y más en la situación que está la Argentina. Y qué bien habla de los argentinos también. Porque no es que Javier lo está diciendo desde ahora, lo está diciendo desde que empezó a ir a los medios de comunicación, lo está diciendo en la campaña, y los argentinos lo acompañaron. Quiere decir que los argentinos están dispuestos a ese proceso. Hablaría mal del presidente que haga todo fácil. Que el presidente venga y diga que no hay plata no es simplemente un eslogan. Es simplemente que lo que está habiendo es que la situación es muy difícil. Necesitamos estar juntos, fortalecidos como sociedad. No nos entregaron un país para hacer una fiesta. No nos entregaron un país para agarrar la Plaza de Mayo, poner un escenario y invitar bandas de rock. Se terminó eso. Acá no hay más fiestas. Acá lo que hay que ver es un sacrificio. Un sacrificio de laburo. Es muy preocupante la situación de la Argentina. Sí, no, no, claramente. Lo dijimos durante toda la campaña. Y aparte lo que hicieron fue acelerar la crisis. No es que pusieron freno de mano. No, siguieron para adelante, no les importaba nada. Entonces lo que recibimos es trágico.